¿Qué es la Comuna 4 de Aranjuez? ¿Qué es la Comuna 4 de Aranjuez? El Parque Norte, el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, el Museo Peronel Gómez, la Universidad de Antioquia, el Edificio Remodelado del Antiguo Maricomio Municipal, el Museo Cementerio San Pedro y las Iglesias San Nicolás del Tolentino, San Cayetano, el Señor de las Misericordias, el Sagrario y el Calvario, consideradas de gran valor arquitectónico y cultural. Es igualmente importante resaltar la nueva infraestructura del Hospital Consejo de Medellín y la megaestructura de la Ruta N. Desde diciembre del 2011 cuenta con el servicio de transporte masivo con buses articulados en vías únicas, denominado Metro Plus, que rodea casi todo el contorno de la comuna desde la calle 67 Barranquilla hasta el Parque de Aranjuez. En cuanto a infraestructura, la comuna cuenta con escenarios deportivos en la mayoría de sus barrios, dentro del importante equipamiento existente para la recreación y el deporte de los visitantes de la Comuna 4. Se resaltan las recién inauguradas cadencias sintéticas de fútbol de los barrios Moravia, San Nicolás y la unidad deportiva del barrio Prado Brasilia, que dinamizan y unifican la actividad deportiva. Los diferentes procesos de incidencia que han contribuido al desarrollo de nuestra comuna vienen acompañados de la participación decidida de líderes y lideresas de base con asiento en cada uno de los 14 barrios y sectores que la comprenden y que a través de su gestión logran consolidar alternativas de solución a sus necesidades, aprovechando sus potencialidades y oportunidades de acuerdo con su ubicación espacial y los impactos por la intervención pública y privada. Es así como desde la Junta Administradora Local, las Juntas de Acción Comunal de la Comuna 4, las organizaciones sociales y comunitarias, el Comité de Gestión del Plan de Desarrollo de la Comuna 4, que tiene presencia en los barrios y se comprende en la comuna. Desde allí se vienen desarrollando actividades tendientes a fortalecer su capacidad instalada y la construcción de tejido social, propiciando y estimulando la participación de la comunidad organizada y no organizada en búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida, de sus habitantes. Las Juntas de Acción Comunal existentes en la Comuna 4 son las siguientes. Aso COVID-4, Junta de Acción Comunal, Oasis Tropical, Berlín 2, San Cayetano, La Maquinita, Alamos Bermejal, San Isidro, Palermo, Miranda, Consejo Comunal, Prado Brasilia, Campo Valdés Parte Baja, San Pedro, Moravia, Sevilla, La Piñuela, Manrique Central, San Nicolás, El Bosque, Esmeraldas y Lídice de Berlín. En la Comuna 4, a través del programa Planeación Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín, dentro de la línea de desarrollo económico se han implementado algunas ideas de negocio que se han consolidado como unidades productivas, tales como Venecia Cuero Sin Moda, MDF, VIPINEP, Banquetes Davaza, Adviali, Línea Estelar, Centro de Producción Audiovisual CPA, La Red Comunitaria, ADMEC y Confecon, quienes han venido recibiendo apoyo y acompañamiento a través de diversos operadores, el cual comprende asesoría, elaboración de plan de negocios, formación, compra de maquinaria y insumos, participación en ferias, acompañamiento financiero. Igualmente, algunas iniciativas se encuentran en etapa de creación, viene proponiéndose como una alternativa de generación de empleo para los y los habitantes de la Comuna 4, aunque también se cuenta con una gran oferta de empleo a través de los puntos de intermediación laboral y el compendio de empresas privadas existentes en la Comuna 4, que generan oportunidades laborales en el campo formal, sin desconocer la prevalencia existente de empleo formal y los indicadores en términos de desempleo. En la Comuna 4 se debate la necesidad de recuperar el concepto amplio y diverso, definido como un territorio multicultural, donde no sea posible hegemonizar ninguna de sus prácticas y, al contrario, sea capaz de atender las demandas que esta sociedad en particular posee, construye, difunde y guarda en su memoria. Como ejemplo, resaltamos la labor que realiza la Escuela Cuatro Elementos, semillero de la Corporación Cruz Peligrosos, liderado por Henry Alteaga, que funciona en la institución educativa Tomás Carrasquilla. Somos el grupo de garaje del mes, que siempre baila lo que es, directo desde Arancuez, así como tú lo ves, manejamos el estrés, nuestro sonido es express, fresco como doggy fresh. Ok, no se acelere, solo es prueba que pruebe, debe, lleve, quede, pero este ritmo mueve, compruebe. Entre tarros y guitarras hay la magia, es la flecha y es el indio cuando el flow te contagia. Sabes lo que traigo y sabes lo que valgo, con un estilo serio nunca escribo por encargo. Sabes lo que traigo y sabes lo que valgo, con un estilo serio ya nos pasamos del rango. Desde donde se impulsa e inculca una política de prácticas sanas y una óptima utilización del tiempo libre a más de 300 chicos que se encuentran dentro de un proceso que ha traspasado las fronteras y se encuentra posicionado en el ámbito internacional. Aunque faltan temas que merecen ser abordados de manera más radical, los líderes se encuentran aunando esfuerzos y desarrollando gestión para lograr un mejor equipamiento para la prestación de los servicios de salud, educación, atención a las personas en situación de discapacidad y adultos mayores, así como para la protección a la niñez, a la juventud, con la dotación de espacios para la recreación, el deporte y la cultura. No solo el equipamiento es suficiente, componentes importantes como la movilidad de transporte, al igual que los servicios públicos, deben ser abordados como proyectos de largo alcance. Las problemáticas prevalentes en salud y definir políticas en procesos de formación en educación superior es una lucha de nunca acabar, pero en definitiva es el motor que mueve la dinámica y lo que impulsa a estos líderes de base a continuar promoviendo el desarrollo de la Comuna 4. Gracias. Gracias.